Bueno, saludos y bienvenidos a una emisión más del canal de Mr. Dark Souls. En este capítulo épico vamos a jugar un poquito de Spider-Man, una de las secuencias de persecución de jefes. En este caso estamos persiguiendo a Shocker, que es uno de los personajes que están disponibles para atrapar. Y en este caso vamos persiguiendolo por la ciudad de Manhattan. Al parecer por el contexto, pues este personaje ya tenía episodios anteriores de ser un ladronzuelo. Y iba bien, pero hoy ya está volviendo a robar, está recayendo. Y pues Spider-Man no sabe como el motivo, está preguntándole muy insistentemente. Oye Shocker, ¿por qué estás otra vez recurriendo a esto? Y pues bueno, realmente la historia se desvela bastante bien, está bastante padre como va avanzando el juego. Y el gameplay en particular es bastante gratificante, ¿no? Yo siento que a lo mejor es un poco simple y el hecho de que sea Spider-Man pues suma mucho, ¿no? Al título. Pero es un buen juego, ¿no? Sin duda. Con sus detalles, ¿no? Como todos los demás videojuegos, pero pues... En sí, las partes divertidas pues están muy buenas. De hecho... No vamos a tener que repetir la secuencia porque perdimos. De hecho, este gameplay que están viendo ahorita en sus pantallas de tu tubo vía internet pues... Son mis primeros intentos contra el jefe. Realmente sí me fue medio mal en las primeras ocasiones. El juego lo comencé en dificultad difícil que sería... Espectacular. Como la dificultad más complicada según esto. Y pues no está tan difícil, pero sí hay partes donde uno tiende a flanquear un poco, ¿no? En las secuencias. A lo mejor valdría la pena bajar un poquito el audio de los diálogos de Spider-Man. Que no se calla nunca. Es una de las cosas también que me gusta mucho del personaje. Y realmente también como... Los enemigos pues irritan mucho, ¿no? Con esa situación. La secuencia de persecución está bien. La verdad es que el traveling por la ciudad está bastante padre. El traveling es como... El viaje, ¿no? La forma de viajar por la ciudad está bastante padre. Aunque he de decir que no lo demuestro, ¿no? Mucho aquí. Estoy como cometiendo un error de querer avanzar muy rápido. Muy desesperadamente. Y así no funciona, ¿no? Realmente el balanceo tiene que ser así, más o menos. Y no entrar en desesperación y hacer esto, ¿no? También nos convendría separarnos un poquito del piso. Ya que podemos atorarnos más fácilmente con muchos obstáculos, ¿no? Si vamos tan pegados al piso. En sí, pues sí quiero que vean las secuencias. Principalmente porque... Pues está padre, ¿no? Ver luego cómo se cifra el jefe. Y pues en sí lo que tenemos que hacer para manejar bien la secuencia... Pues es balancearnos. En un tiempo definido. Y usar el X, sí. Pero no tan... Tan frenéticamente, ¿no? Y se ve que lo estoy apretando mucho. Y pues así se escapa... The Shocker. Cabe mencionar que el diseño de los personajes está bastante padre. Y pues también el... El arco que se les da es bastante bueno, ¿no? Hay algunos que ya están en prisión. Otros que están ahí medio libres. Y pues en sí... No me gustaría andar tanto en los demás. Yo creo que mejor los vemos en video cuando toque su momento. Pero sí, Shocker es una de las secuencias más padres, ¿no? En sí... Tenemos que tratar de atraparlo y pegarnos mucho a él. Es un poco complicado. Shocker es bastante rápido y muy destructivo con sus poderes. La verdad es que es una de las versiones más poderosas del personaje que he visto. Yo no conozco muchas versiones de Shocker. En el cómic no he tenido la suerte de verlo, de conocerlo. Pero... Pues en el videojuego de Spider-Man... De PlayStation. El Spider-Man 2. El... Donde Electro es el jefe. Final. Spoiler. Pues es un jefe bastante padre. Creo que es como el primer jefe. Algo por el estilo. Y en la serie de los noventas también sale Shocker. Y no es uno como de los personajes más poderosos, ¿no? Realmente se le captura muy rápido y no tiene como mucha... Mucha representación. Acá he mencionado un detalle curioso que es uno de los principales seis siniestros. Que... Pues este sí voy a hacer un poquito de spoiler. Que aquí los seis siniestros son otros. Shocker no está incluido en estos seis siniestros. Aunque sí ayuda al parecer a que esto se concrete, ¿no? Está bastante bueno la onda. Pero me hubiera gustado que hubiera estado Shocker, ¿no? En lugar del... I'm the negative man. Ahí está. Lo atrapamos. Muy bien. Ahora sí. Va a decirnos. Y dice... ¡Que ya hable! ¡Pah! Y le mete unos catorrazos al Spidey. Está bastante bueno, ¿no? Hay que seguir persiguiéndolo. ¿Por qué estás robando de nuevo? Spiderman se lleva unas muy buenas palizas, ¿eh? Spiderman está diciendo a Shocker que... ¿Cómo es posible que siga robando si la policía conoce todos sus movimientos, no? Que se le hace muy raro... ¿Por qué está robando, no? Y es lo que mencionábamos del arco del personaje que está bastante padre. Que... Shocker ya dice... Ya dije demasiado del plan de... De la mente maestra, ¿no? Que se lleva también muy bien eso, la verdad. El juego está muy padre. Yo creo que sí lo recomiendo. Tienen que probarlo. Y... Sin duda. Si no es por el gameplay que está como muy padre. O sea, háganlo por... O bueno, más bien que es al revés, ¿no? Si eres muy fanático de Spiderman, yo creo que ya lo estás jugando, ¿no? De los cómics. Deberías de. Si estáslo jugando, si eres muy fanático de los cómics. Y la otra es de que... Si eres muy fanático de buenos gameplays, pues ese tiene cosas muy padres, ¿no? Tiene secuencias de jefes y de persecución muy a lo God of War. Muy bien llevadas a un universo que... Sí luce mucho estas... Estas gráficas, ¿no? De PlayStation 4. Y aprovecha mucho también este... Lo que se puede hacer, ¿no? Con esta ciudad de Manhattan y los personajes que... La verdad... Todavía no lo termino. Me cabe decir que estamos ya a punto, ¿no? Ya nos falta poquito. Y pues apenas estamos editando el video de Shocker, ¿no? El de Kingpin creo que no lo grabé tal cual. Creo que... Ese me faltó. Si no es que está en streaming. En el canal de Mr. Dark Souls. Yo la verdad creo que lo dudo. Pero este sí está... Está bueno, ¿eh? La verdad. 10 de 10 para el juego de Spider-Man. Es uno de los juegos del año. Y yo creo que es más a su favor. Porque soy demasiado fanático, ¿no? En sí del personaje. Ahí se nos está escapando el Shocker. Yo creo que sí lo alcanzamos. Y pues cabe mencionar que no es este... Únicamente esta secuencia, ¿no? Contra Shocker. La que sigue... Vamos a bajar un poquito el audio. Porque se nos filtró mucho el audio de micrófono. Entonces escucha mucho el ventilador de Playstation. Y nos aprovecha muy bien, ¿no? Vamos a ponerle una musiquita de fondo acá. Como más intensa. Para llevarla a cabo. Pero sí, así es como pasa, compañeros. Amigos de YouTube. Del tutubo. Ahí va, ¿no? El Spidey. He de decir que yo sé que podría ser la secuencia mejor. Y mejor subirla con un gameplay más refinado. Pero pues estas son como las primeras veces que jugué. Entonces hay que dejarlo como memorabilia, ¿no? Va a ser padre. Aquí lo alcanzamos y que guau, ¿eh? Spider-Man también sabe pelear, ¿eh? Cabe decir. Ándele. Y así lo atrapó. Bueno, después de que logramos atraparlo. Pues pasan, ¿qué será? Algunos eventos. Y pues Shocker es liberado, ¿no? O sea, aquí ya va apenas para prisión. Pero pues tenemos un segundo encuentro contra él, ¿no? Me gustaría que fueran dos partes, pero yo creo que... Vamos a dejarlo aquí. Así. Yuri Watanabe es este... Pues la jefa de los policías. Y pues le pregunta. Bueno, y pues esta es la segunda parte de Shocker. Aquí nos enfrentamos por segunda ocasión contra Shocker después de que salga de prisión. Y pues sigue robando bancos, ¿no? Aquí tenemos un cinema bastante impresionante. La verdad es que está... Muy bien dirigido también las secuencias, ¿no? Spider-Man quiere saber qué es lo que pasa. Oh, no, Spidey. Ahora sí tiene problemas. Let's fight. Esta secuencia quiero mencionar que sí me costó un poco más de trabajo. Sí está... Está un poquito... Accidentada. Pero pues es porque el jefe... No es que sea difícil, sino que es difícil... Bueno, tienes que morir un par de veces para descubrir, ¿no? Cómo afrontarlo. Tiene esta como barrera, como esta protección que le ayuda bastante a que no reciba daño de nuestra parte ni física ni por parte de las telarañas. Entonces lo que tenemos que hacer es aventarle las piedras, ¿no? Cabe mencionar que descifrar esto, pues... Me costó un poquito de trabajo. Un poquito, realmente no tanto. Porque el juego como tiene los prompts, es muy sencillo, ¿no? Realmente saber cuándo podemos agarrar algo o cuándo no, ¿no? Pero miren, aquí está, ¿no? La muerte de Spider-Man. Cabe mencionar que también el juego tiene temas o cosas no tan infantiles. Entonces está padre. Yo creo que le da mucho valor al juego que las cosas se tomen un poquito más en serio. Que no sea solamente... Pues un juego donde no se muere, ¿no? Realmente... Está bastante padre el título en ese sentido. Aquí este Shocker sigue con su armadura. Y nos hace bastante daño. Eso creo que parte de la dificultad. Aunque también podemos ponernos o subirnos de nivel en ciertas cosas para... O adquirir ciertas mejoras. Para resistir más el daño, ¿no? Aquí ya le entró un combo a... Ese señor Shocker. Pero pues... No es suficiente, ¿no? El combate está muy entretenido. La verdad es que sí me la pasé bastante bien. Están tensos. Están muy bien diseñados, yo siento. Podrían verse siempre mejor. O sea, siempre cabe la posibilidad de que sean mejor representados en alguna ocasión posterior. O sea, si hay un Spider-Man 2, que pues quede mucho mejor. Pero en sí... Está muy bueno. Está muy bueno este... Este Spider-Man. No puedo dejar de decirlo, ¿no? Y pues bueno, esta escena del banco me recuerda también mucho a la serie. El escenario no tiene... No tiene ningún problema. Está bastante bien. De hecho, el hecho de que te puedas balancear por alrededor de todo el banco está muy bien hecho. Me gusta mucho realmente Spider-Man. Entonces... Pues yo espero que... Se animen, ¿no? A conseguírselo si no lo han conseguido. Para que puedan conocer un poquito... De este nuevo universo, ¿no? Que se lleva a cabo. A mí me recuerda mucho... Bueno, hablando un poco del cómic y toda esta situación. Ya dejando... En claro que Shocker es un muy buen 8, ¿no? Que es videojuego. Ah, disculpen por la pausa. Pero pues tenía que rascarme, ¿no? Este arco de Spider-Man se me hace muy familiar a lo que pasa en One More Day, ¿no? Ya ven que en One More Day... Técnicamente Spider-Man renuncia, ¿no? A su amor con Mary Jane. Para salvar a la tía May. Y entonces aparece el señor negativo. Que yo nunca lo había visto en otro cómic de Spider-Man. Creo que es su primera aparición en este One More Day. Entonces se me hace muy interesante, ¿no? Este arco. Está bastante padre. Aunque obviamente ya conoce a Mary Jane. Ya tuvieron una relación. Y pues Spider-Man... Ya no trabaja para el Clarín. Yo no y Jason tampoco. Ya ven que en ese arco de One More Day cambia, ¿no? El propietario del Clarín. Y pues así están las cosas, ¿no? Como fan de Spider-Man, que sí soy muy fan. Realmente hasta tengo ahí unos cómicsillos que... Pues sí, están bastante buenos. Está bastante grato verlos. Admirarlos, ¿no? Y tenerlos ahí. Físicos. Siento que cumple, ¿no? Como fan de Spider-Man quedo muy complacido. No estoy en esas situaciones en las que como fan dices... Ah, es que esto está mal hecho. O esto no me gustó. La verdad es que... Es complicado, ¿no? Siento que en ese tipo de temas luego es un poco sensible. O un poco extremista, ¿no? La postura que tienen los fans. Pues en este caso es... Yo creo que la más positiva, ¿no? Más desviadarse la positiva que lo negativo. Y pues a expectativas del DLC, ¿no? Que esperemos que esté también muy bueno. Tres DLCs que se vienen. Que no se me hace tan justo, ¿no? Que comprando el juego ya tengamos que adquirir... Unos paquetes de contenido descargable. Para disfrutar de la experiencia completa. Pero... Está bastante padre. Aquí ya vamos a... Intentar derrotarlo. Que sí, está bastante divertido, ¿eh? Lo puse en inglés porque particularmente... No sé, a lo mejor me eché una... Una otra partida en español. Pero este juego tiene ese problema, ¿no? De que no puedes ponerle subtítulos en español y... Coses en inglés, ¿no? Yo soy más fanático de... Pues las actuaciones en inglés de Spider-Man. Realmente no sé cómo se habla de español. Pero no sé. El personaje lo conozco... O lo siento yo más... Eh... Anglos... Más, bueno... Mejor representado de la forma anglosajona, ¿no? Aquí Shocker ya tiene... Más poder. Aunque nos tiró más herramientas para poder derrotarle. Que puede destruirlas, ¿no? Con su poder de Shocker. Aquí está muy padre esa parte. Aquí hay que decir... Es un muy buen juego, ¿eh? Aquí ya le dimos. Entramos un combo. Y pues el combate se lleva bastante bien. Muy entretenido. La jugabilidad de la Spider-Man yo siento que también está muy bien diseñada. Tenemos... Siento que pocos comandos que pueden hacer muchas cosas combinados, ¿no? Tenemos... Principalmente nos golpeamos, ¿no? O nos movemos con... Con X y con... Bueno, golpeamos con cuadro y con X como que nos movemos. Como que saltamos. Con círculo esquivamos. Y triángulo nos lleva hacia el enemigo, ¿no? O atrae al enemigo. Cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Dependiendo de cómo vayamos subiendo de nivel. Entonces... Adicional a esto tenemos... Como lanzar la telaraña con los gatillos. El web-sync. Que es este... La forma de... De viajar con la telaraña. Pues es con los gatillos... Más alejados. Aquí ya estamos dándole una tunda. ¡Ja, ja! Está muy... Spider-Man. Se luce bastante bien aquí, ¿eh? La verdad es que... Muy pocas veces tenemos oportunidad de ver a este personaje siendo tan dinámico, ¿no? Siento que el cómic... Es una de las mejores formas, ¿no? De representarlo. Pero una vez que lo ves en movimiento... La verdad es que sí se da antoja hasta ponerlo en cámara lenta, ¿eh? Está bastante padre. Está muy bueno. Todo el espectáculo visual que brinda... Spider-Man. Está muy bien representada esa sensación de ser Spider-Man también. Siento que a lo largo del juego... Es muy interesante, ¿no? Cómo va sintiendo lo que Spider-Man va haciendo por la ciudad. Y además el hecho de que... Es como muy urgente, ¿no? En lo que pasa a la ciudad. O sea, cada vez que vas haciendo el travel... Por Manhattan... Pues siempre hay algo que tiene que detener. Y eso le añade muchísimo al gameplay, ¿no? O sea... La sensación de ser Spider-Man es lo que mejor se logra en este título. Y pues bueno... Esa es la forma en la que... Hemos derrotado... A The Shocker. Y pues bueno, es la última vez que vemos a Shocker. Y pues esto se termina así, ¿no? Ahí nos vemos. Viste a dar Substantiation 1 en Facebook. ¡Ah! ¡In the stable international! ¡We have authorization for deadly force! ¡There will be no further war! ¡Wow, wow! ¡There's a biological weapon in there! ¡All units open fire! ¡Wow! ¡Why is everyone shooting rockets all of a sudden?! ¡Fuck! ¡Ah! 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 ¡Adiós!